Bueno, pues estamos viendo los coletazos del PRI en lo que queda para obtener posiciones, para poder tener puntos de partida de donde operar cosas para el lamentable fracaso para ellos en las posiciones que perdieron y la única forma que obtuvieron eso fue manipular a los tribunales del Estado de Nuevo León para quitarle a Acción Nacional los legítimos tiempos que se habían tenido en las urnas y que han sido documentados ya los recursos del Tribunal Federal Electoral y que deberá devolverle al PAN las alcaldías de Monterrey y Nuevo León. Nosotros en Chihuahua somos solidarios con nuestros compañeros panistas y el pueblo de Monterrey y de Guadalupe porque las autoridades electas fueron ellas, los del PAN, y no es correcto que el PRI agarrándose de las últimas uñas que tiene el dinosaurio quiera perpetrarse más tiempo en el poder en esas dos comunidades.